¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptomi. En el vídeo de hoy os voy a traer algo que a mí me costó muchísimo tiempo aprender y que al principio no terminaba de comprender. Y era cuando me iba directamente al telegram de un proyecto y preguntaba por el contrato de un token determinado. Y la respuesta era... no es un contrato rc20. Y me quedaba exactamente igual. Por eso hoy os vengo a traer este trucazo. Y el trucazo no es otro que cómo encontrar y saber cuál es el contrato bueno de una cripto. Y es que esta pregunta me la habéis hecho muchísimas veces en la comunidad. Muchísimos de vosotros con los vídeos por ejemplo de Safepal, que por cierto tengo una playlist muy completa que os dejo justamente ahí, que es una billetera muy buena, una billetera fría, que para mí es de las mejores del mercado, me habéis preguntado usándola y tenéis ciertas dudas. Y también muchas veces con PancakeSwap, porque buscáis el nombre por ejemplo de Rose, de la moneda de Oasis Network, y no aparece. Tenéis que meter el contrato. Amigo, ¿y cuál es ese contrato? Pues todo esto es lo que vais a ver hoy en este vídeo. Para mostraros el problema donde se encuentra mucha gente es muy fácil. Vamos a irnos directamente a la aplicación y os lo enseño. Estamos ahora mismo en la aplicación de Safepal. Y como ya habéis visto en muchos vídeos, vamos a añadir por ejemplo Rose. Le doy al más y aquí arriba le tengo que poner la moneda que quiero buscar. Voy a poner en este caso Rose. Y este es el problema. Aparecen un montón de monedas, unos con logos, otros sin logos, pero que pueden ser los reales, que no pueden ser los reales. ¿Y qué ocurre? Que si metes un contrato que no es el original, corres el riesgo de que ese contrato sea malicioso y que lo que haga es que cuando depositas ahí las monedas, te huelen. Por eso es muy importante saber elegir el contrato correcto. De igual forma, si nos vamos a PancakeSwap y buscamos Rose para hacer un swap, no nos encuentra ningún resultado y lo tenemos que meter manualmente en ManageToken. En ManageToken nos vamos a Tokens y aquí es donde tenemos que meter la dirección. ¿Cuál es la dirección correcta? Pues eso es lo que hoy vamos a ver y que os voy a sacar de dudas. Entonces, lo primero que me gustaría que entendierais es que existen dos tipos de Tokens. Están los Native Tokens, que son los Tokens nativos, y los Wrap Tokens, que son los Tokens envueltos. ¿Y por qué existen dos tipos de Tokens? Pues muchas veces por diferentes funcionalidades. Por ejemplo, si buscamos Bitcoin, luego os lo enseñaré, vemos que no tiene ninguna red. Es la red Bitcoin, punto. Ya está. ¿Qué ocurre? Que hay muchos DeFi que no admiten el Bitcoin puro, el nativo. Entonces, lo que han hecho es crear un Tokens nuevo, valor 1-1 con Bitcoin en este caso, que está como envuelto en una tecnología para diferentes redes. Puede ser B20, puede ser Solana, puede ser lo que sea. Y le llaman Wrap Bitcoin. Entonces, ¿qué Bitcoin debes de tener? Pues dependiendo de para qué lo quieras utilizar. Yo, por ejemplo, soy partidario de que si tú quieres holdear esos Bitcoins sin hacer nada más, lo suyo es que tengas el nativo. Aunque los fees de trasladarlo de un sitio a otro te cuesten 25 pavos o por ahí. Lo tienes que hacer así. ¿Por qué? Porque es el token nativo y no lo vas a tocar. Con pagar una vez 25 dólares, pues en lo que supuestamente vas a ganar de holdear Bitcoin, pues es auténticamente nada. Sin embargo, hay gente que lo quiere para irlo moviendo de un sitio a otro, para hacer trading, para hacer DeFi, para hacer ese tipo de cosas. Ahí interesa tener el Wrap Bitcoin. Porque realmente, probablemente tengas tus Bitcoin guardados para hold en una cartera y en otra cartera tengas otro poquito más de Bitcoin, que en este caso sería Wrap Bitcoin, para hacer cualquier tipo de transacción de las que estamos hablando. Bien sea DeFi o bien sea moverlo de cartera a cartera y pagar bajas comisiones porque está sobre una red que es barata. Para eso son los diferentes tipos de token. Sabiendo esto, nos vamos a ir directamente a CoinMarketCap y a CoinGecko, que son dos de las plataformas que os recomiendo para encontrar los token listados y poder ver qué contratos tienen o si no tienen contratos o todo ese tipo de cosas. Así que nos vamos directamente para allá. Y estamos justamente en CoinMarketCap. CoinMarketCap, como os decía, es un directorio de tokens donde os van a dar muchísima información. Y CoinGecko, que es este de aquí, es otro que también es muy parecido. Yo lo que hago normalmente es mirar uno y otro. Hay veces que coinciden, hay veces que una información no está en uno y está en la otra. Yo lo hago en los dos porque así me aseguro de que la información que estoy obteniendo es fidedigna. Por ejemplo, vamos a buscar Chiliz. Chiliz es la moneda que está encargada de toda parte de los fan token que estaréis viendo en socios.com, en la publicidad de los equipos de fútbol y que lo están haciendo muy bien. Pues Chiliz, si yo por ejemplo la buscase en el SafePal, veríamos que no la encuentro. O sea, que hay un montón. Y entonces nos tendríamos que venir directamente aquí para comprobar cuál es el token real. Entonces, si os fijáis, aquí aparece Contratos, ¿de acuerdo? Y estos son los contratos que están disponibles para Chiliz, que es RC20, que es Deethereum, y luego BEP2. Ojo, no confundirlo, BEP2 y BEP20, ¿vale? Uno es la Binance Chain y la otra es la Binance Smart Chain, ¿vale? La BEP20 es la siguiente que salió tecnológicamente más avanzada y es la que más se está usando. Y luego está la parte de Solana, otra blockchain que también está muy bien, ¿vale? Pues ya sabemos que aquí, por ejemplo, el de Ethereum acaba en B4AF. Si yo me voy directamente a CoinGecko, puedo comprobar que la terminación del contrato de Ethereum es el mismo. Con lo cual yo ya puedo saber, cuando vaya a la SafePal, que RC20 que termina en B4AF es el contrato correcto, ¿vale? Por lo tanto, esto es muy importante y esto es una manera de encontrar este tipo de cosas. Por ejemplo, si yo me fuera a Bitcoin, BTC, como es un token nativo, fijaros, no aparece la parte de contrato. O si yo me fuera a BNB, no aparece tampoco diferentes contratos, porque es la red que es, no hay más, ¿vale? Por eso me decían, no es un token RC20, ¿vale? Es porque tiene su propia blockchain. Si yo me fuera, por ejemplo, a Dollar Tether, ¿vale? Fijaros como aquí sí que hay un montón. Tengo Ethereum, pero luego aparte tengo Tron, Solana, Algorand, Echo, BNB, Smart Chain, la de B20, XDAI, Polygon, Avalance, Tomochain, Phantom, ¿vale? Porque está diseñada para estar en diferentes redes de blockchain. Con lo cual, espero que este concepto ya os haya quedado claro y ahora lo que vamos a buscar también es otra forma más de buscar estos contratos oficiales, por así decirlo. Que es algo que tampoco me explico, aunque ya hay muchos proyectos que lo están haciendo, que es, jolín, si tengo que buscar un token real, o sea, ponlo en la web, ponlo en la web oficial y ahí me pones los contratos, pues no, no está tan fácil. En los últimos proyectos sí, pero en muchos no. Entonces yo, por ejemplo, me meto en chiliz.com.en o me meto directamente en el enlace que me aparecerá en CoinMarketCap. Y aquí normalmente en los proyectos nuevos, pues arriba en el header aparece contrato y la dirección del contrato, ¿vale? Cuando no sea así, pues tendréis que buscar cosas como TokenDetails o incluso hay otros sitios que hablan en la plataforma de GitHub, que es una plataforma de desarrolladores. Ahí dentro también lo podréis encontrar, pero es un poquito más farragoso. Entonces yo me voy, por ejemplo, a TokenDetails y aquí, si voy bajando, fijaros, pum, aquí ya me dice cuál es el ticker y me dice qué tipo de token es. RC20 y BEP20. Por lo tanto, fijaros aquí como tengo también un... está el contrato auditado en Certic, que es un proyecto muy interesante porque lo que hace es certificar todos los proyectos para saber que no es scam, que es fidedigno, que es solvente, que no tiene fallos tecnológicos graves, etc. Pues aquí tenéis eso. Y luego fijaros como aquí abajo aparece EtherScan. Y fijaros como aquí el token os aparece aquí la dirección 4BAF. Y si nos vamos aquí, recordad que estábamos en B4AF, ¿vale? Con lo cual aquí ya estamos viendo que el contrato es el oficial y que este es el que nos deberíamos de fiar. De hecho, otra de las maneras, que también es un poquito farragosa, es meternos en el explorador de la red de turno. Sabéis que cada blockchain tiene su propio explorador. EtherScan, BSCScan, TronScan, Bitcoin Explorer, o sea, todos tienen su sistema para buscar transacciones porque la blockchain es transparente. Entonces una de las cosas que os tenéis que fijar es que tenga muchos holders, ¿vale? Que este token esté en muchas billeteras diferentes. Porque si esto fuera, en vez de 136, fuera 13, pues que todos los tokens de esta moneda estuviesen en 13 carteras, cuanto menos es sospechoso. Entonces esto es interesante, ver que se han hecho muchas transferencias y transacciones de esta moneda y que el supply corresponde con lo que se ha firmado en la web oficial, ¿vale? Que al final es lo que se ha registrado en el smart contract. Con esto ya tenéis bastante claro que este token es el original, olvidándonos de que hemos venido aquí directamente de la página web. Pero si lo buscáramos directamente en EtherScan, porque aquí ponemos, por ejemplo, chilis, ¿vale? Y nos aparece aquí una de las... ¿Ves? Porque aquí hay muchos chilis también. Pues una manera de saber que este es el bueno es teniendo esta parte en consideración. Entonces luego ya te aparece aquí el contrato, que casualmente, pues termina de la misma forma. B4AF. Y hasta aquí es el vídeo de hoy. Es muy sencillo, pero hay que entenderlo. Y creo que este vídeo va a solucionar muchas dudas a muchos de vosotros. Así que ya sabéis, si os gusta este tipo de contenidos, hacedle like aquí, suscribiros por allá y darle a la campanita, porque cada domingo subiré un vídeo y un contenido como este. Así que nada, os espero el próximo domingo. Hasta pronto. ¡Chao! Sigue disfrutando de más contenido con estos vídeos recomendados.